Bueno gente, estamos acá Vamos a estar explorando el Club App Session de Atru Bueno gente, unas ganas de que empiece este tema Amigos, ustedes saben que yo soy muy fan de Atru Me ha hecho llorar, me ha hecho llorar varias veces Me llena el alma este loco, es un genio Y bueno, saco una parte de las sesiones que más me gustan en general Así, cuando hacen ciphers Que por los true app de Atru son muy zarpados No sé si me estoy diciendo bien, voy muy mal con el inglés Y vamos a ver Unas ganas de que empiece Ya pueden dejarse su like ahí Ya saben gente Que emoción amigo Si sos un fan como yo de Atru En este momento te va a dar una emoción Y lo hice mucho por el miro No se han inflado Lo hace de amigo Pero no se he rompas No se ha suspensionado No se ha salido Lo hay mucho Lo hay mucho Lo hay mucho Lo hace amigo Lo moeten Lo hay mucho Tanta maravilla va a ser algo diferente o sea en el sentido de que ahora con instrumento y todo así eso es un micrófono eso es finito hasta que empiece esto está sonando se puso romántico y la cruz voy a vestirme piano por lo menos rapper babe y contarte el mundo que hay detrás del rapper amigo aunque se meta en un rap romántico no pierde la esencia no la pierde para nada sé que hay un por más que te hacen reír también y por mí genial quiero pasarla bien sin apego y sin rencor si imaginas damelo si se esconde no está rompiendo esconde dentro eso morirá dale vida dale paz se complicitan los dos si se esconde dentro eso morirá no manejo un bounce o bounce pero damn girl beso bien shit es que esas variaciones amigo es tan épica me encanta me encanta lo amo creo que hay algo proof hambre soy materia sos aire levitarme es evitable que barra se suelta lo que temazo wow me acaba de sorprender una bocha este tema veneno en ojos negros dejo un invierno dentro quiere que tomemos juntos bailemos bruto y en dos minutos conecte con su mundo que me devuelva el buzo pero después del pulso sin forzar la magia pa' que el truco tenga el gusto como te llevo esas barras amigo como las conecto como no 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 que habilidad tiene esa droga va a matarme y hoy en te queda el buzo rapper ojos negros gritan calle yo no soy quien pa' limitarle mata despacio baila despacio me saca del barrio extraplanetario no 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 loco no 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 lo dudes más damelo negro damelo pa' que me lo digues si crecí con darte y swing cadenado al pie dijer de te que te vi sale de mi decir pusiste albada saque cantar ar en pi no sé si quiero guau amigo guau sin palabra guau sin palabras amigo ademas los instrumentos asi atras le da el toque osea mas que si fuese un instrumental esos dos locos ahi le da un toque diferente ya los flows me encantan no amigo buenas barras encima en un tema de amor metiéndole duro me voy amigo temón la rompió guacho la rompió realmente sabía que iba a ser un temazo me sorprendió que fuera con este estilo romántico pero que lo haya manejado tan bien con flows muy variados encima le da un enfoque distinto te hace como sorprenderte de que tal vez si hay más a saber lo que se viene andas a ver ya no sé boludo estoy sin palabras suscríbanse guacho suscríbanse dejen likes se pueden pasar las reacciones de los anteriores y ya saben gente están acá porque acro el rey nos unió vámonos vámonos